La Conchería de Don Aquileo Echeverría 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 No se preocupe, no se preocupe. Ahora que todo va a salir muy bien. Yo sé, yo sé. Ustedes se querían mucho, Ña Pilar. Ay, hasta el alma. Ay, pues lo que hace falta ya se le fue el alma al hombre. No se preocupe, Ña Pilar. Y cuéntame, quedo con chavillos pendientes aquí en la casa. Sí, claro, mucho. Mire, yo se los termino todos, no se preocupen. Cuente conmigo, cuente conmigo. Ay, pues ahí me molestaría. Voy a hacer una listica para ver cómo hacemos entonces. Ay, tan bueno. Que me tiene a su lado. Cuente, Ña Pilar, don Tilo vino y lo flotó y lo flotó. ¿Y qué decía el pobre Ñor Gaspar? ¿Qué le dijo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? No, Ña Gaspar nada más me decía. Que él sintió un tremendo gozo aquí en la jufa que le daba vueltas. Y que todo, tu y tico, tu y tico le dolía. Y yo, ¿qué puedo hacer? Remedio aquí, remedio allá. Que él mire que aquí tengo las maticas y todo. Hasta me dejó los juguetes. Vea lo que tengo aquí. Sí, ya, sí, ya. Es que ya no se me va a pasar. Sí, señor. Sí, señor. Mi favor. Y vea, señora. Vea, meneciana, cómo me quedó. Vamos a verlo. Vení, mejita, llévame. Ay, la compadre, cómo quedó. Cuidado se cae. Yo, Gaspar. No, 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 no. Gracias por ver el video.